Muy difícil, porque por más que uno ahorra y la plata no alcanza, imagínate que 105.000 pesos, al que tiene la mínima, yo todavía trabajé profesionalmente. ¿Va a haber un bono de 55? Llegaría casi a 160. ¿Te parece? Yo, porque soy profesional y pude tener un ahorro, pero hay gente que no tiene para pagar un alquiler. Y no se acuerdan de nosotros, la verdad que no se acuerdan de nosotros. Muchas gracias, señor. No, para nada. Bueno, ahí está. ¿El señor? No, estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, seguimos acá con los jubilados que, bueno, querían seguir hablando. No, no, porque pensaba que estaba grabado. Claro. No, ahí está, está obvio. Bueno, ahí está. No, estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, seguimos acá con los jubilados que, bueno,